¡Suscríbete! Cada vez estás más lejos Y yo busco más de ti ¿Por qué? Sabes Yo me sé que era más fácil Olvidar tu culpa frágil Es siempre dar sin recibir Sólo tú Eres tú que me iluminaba En un pequeño transmán Y aún recuerdo esa rutina Y debochar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú Estar En nuestro amor ya no hay secreto Soy yo Eres muy lindo Y déjalo fuera Nuestros cielos Es muy muy Vuelve, quiero estar, amor y yo Que es algo que te doy, que es algo que te doy Ven y me calma esta ansiedad Vuelve, sándame, que puedo en esta soledad Vuelve, quiero estar, amor y yo Ven y me calma esta ansiedad Vuelve, quiero estar, amor y yo Vuelve, quiero estar, amor y yo Vuelve, quiero estar, amor y yo Recuérdame, que vuelvo en esta soledad, que no va el valor a vivir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.